El amor, ¿verdad amigos, amigas? El amor, qué bonito el amor, ¿eh? El amor, conseguir el amor, conseguir una pareja, pues te da un poco de estabilidad, tener pareja te hace sentirte mejor, si no que se lo pregunte a un guardia civil o a unos carcetines. El amor es una autopista que te facilita despeinar la cotorra, ¿eh? Es la manera más fácil de que uno despeine la cotorra, por lo menos los dos primeros meses, con mucha asiduidad, porque el amor eterno dura dos meses. Hay gente que practica el amor frutal, de higo a breva, y hay otros que practican el amor Ikea. Vamos, que él se lo monta solo. Así que vamos a disfrutar esta noche y quiero terminar este pequeño avance de lo que va a ser nuestro programa con una frase que dice, polvo eres y en polvo te convertirás, pero que entre esos dos polvos haya muchos más. Comienza el show del comandante Lara, ¡despegamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!